de la ciudad de Nicaragua. Una semana cargada de información y usted tiene una cita aquí todo este sábado y el domingo para llevarle el resumen de las informaciones que usted vio por aquí por su cadena centroamericana de noticias CB veinticuatro. ¿En dónde? En es noticia centroamérica. Este sábado y este domingo le contaremos cómo avanza eh la situación en Nicaragua luego de que se suspendiera de manera temporal el diálogo nacional. Además les contamos por qué el presidente Ricardo Martinelli dice que la medida de estar preso en la cárcel del Renacer ha sido injusta. Pero aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli. Aquí lo que está en juego es el sistema penal acusatorio de la justicia panamericana. Ya saben, sábado y domingo por aquí por su cadena centroamericana de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!